El presidente Mujica dijo al diario La República que él es el responsable y no el canciller. Estoy conforme con su desempeño, actuó muy bien y cuanto más le peguen, más lo sueldan al sillón del ministerio porque lo voy a defender, sentenció el primer mandatario. Mujica señaló además que el ingreso de Venezuela se determinó en una reunión con sus pares de Argentina y de Brasil. Agregó que la decisión se tomó al poner en la mesa nuevos elementos políticos que surgieron en esa reunión reservada. Lo político superaba largamente lo jurídico, expresó. Además cuestionó al nuevo gobierno paraguayo que sustituyó al presidente como quien se cambia la camisa y recordó que se negó al ingreso de Venezuela al bloque hace cinco años. Agregó que Uruguay no podía vetar el eventual ingreso de Venezuela cuando fue el parlamento uruguayo el que decidió aprobar su incorporación. La posición uruguaya fue explicada por Mujica en el Consejo de Ministros el lunes pasado, según informa Últimas Noticias.